...de ser breve, como a decirlo nuestros organizadores, y tengo dos o tres cosas. La primera, una observación que estuvieron hablando los chicos de Mucasse, y les hice la observación que me extrañaba que no hubiesen mencionado la PDH, que por lo cual me dijeron, sí, pero me dijeron que es muy breve, no nos animamos a poner más cosas. Pero, porque quiero relevar lo de la PDH, porque hay un tema para el año que viene, lo ofrezco, la PDH ha trabajado en algo más importante o profundo, igualmente importante, del apoyo circunstancial en los juicios. Es que generó las estructuras en la provincia para poder hacer los juicios. Esto es un tema que creo que a nosotros nos parece relevante, y traería, si la Asamblea lo decide, traería a los especialistas que han trabajado en el tema, y que es un tema importantísimo, porque ustedes saben que en las provincias los perros trabajan en contra de los sistemas que queremos nosotros. En estos últimos años, la PDH se dijo a ser 17 mundiales por ahora, y hay varias en gestación. O sea, y es importantísimo para los representantes que deciden asumir una representación en una provincia, tener el apoyo de la central, porque si no, no se animan a meterse. Y esto, quería relevar esto por la importancia intrínseca que tiene, y ofrecerlo para después, que si quiere, me lo pide. Después quería mencionar que ustedes han escuchado varias veces que yo hablé de la alianza estratégica entre el trabajo y la producción, y con eso hemos editado este librito. Este librito lo tengo que amarlo acá, porque tenemos poquísimo mil, y ya se nos fueron casi todos, en una semana. Y que se llama lineamiento de una concertación para las mayorías nacionales. Y habla de cinco lineamientos, de 18 leyes y programas, y que responden a un interés nacional. Este texto lo tengo para enviar por mail, al que quiera darme el mail y yo se lo mando. Y quiero mencionar un súper resumen que tengo hecho acá, que dice, como título, De cara al 2015, las PYMES proponen leyes y programas económicos. La Central de Entidades Empresarias Nacionales y el núcleo de la MTA elaboraron un documento que contempla, entre otras propuestas, reformas de las leyes financieras y tributarias, beneficios para la creación de miles y pequeñas empresas en las economías regionales y la segmentación del sector. Un abordaje amplio del tema de la seguridad y de la educación. La creación de un ente nacional de desarrollo y una fuerte acción del Estado como regulador de la equidad. El objetivo de la entidad es que las mismas sean incorporadas a los programas de gobierno de los distintos partidos políticos con vistas a las elecciones de octubre próximo. La mayoría de las iniciativas presentadas por la Alianza Estratégica entre la Producción y el Trabajo Nacional, conformada por el CEN y el Movimiento de Trabajadores Argentinos, tiene como objetivo la reforma de leyes en vigencia y la sanción de nuevos instrumentos legales y complementariamente la implementación de diversos programas. Entre los instrumentos, destaco. Cuando se habla de empresas, se refiere a empresas argentinas de capital interno. Hacemos una específica distinción entre la empresa argentina de capital externo y los nosotros, porque 75% de las 500 mayores empresas son extranjeras, 75% del volumen facturado, lo cual significa que tenemos una dependencia estructural muy importante y contra eso vamos. Una nueva ley de clasificación en micro, pequeños y medianas empresas que avance en una segmentación del sector a contra la cantidad de personal y otros parámetros. La reformulación del Convergentino y Contrate Nacional que asegura el cumplimiento de la misma por parte de las empresas del Estado, sus proveedores y todo el universo de sujetos obligados. En esto de los sujetos obligados ponemos, que se están escapando por esa tangente diciendo que son una empresa privada, los concesionarios de servicios públicos que son los que administran dinero nuestro, porque un subte no cobra dólares, ni un tren cobra dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Reforma tributaria que distribuye equitativamente los ingresos favoreciendo los sectores de menores recursos, una reforma financiera que vigorice y priorice la banca pública y el Banco de la Nación Argentina, la reforma de la legislación de inversión extranjera para que proteja los intereses nacionales, en lugar de la economía actual que digemina a las nacionales. Creación de un sistema de mantenimiento y perfeccionamiento del monitoreo y control de las empresas formadoras de precios y aquellas otras que producen inflación. Algunas de estas cosas, no se les escapa, que se han iniciado a hacer. Lo que estamos planteando. Sí, sí, acá termina. Una ley que establezca la incorporación al sistema educativo, la articulación con producción y el trabajo, especialmente con las necesidades del desarrollo local en el ámbito de su ubicación. Y un planteo que, viniendo del lado de los empresarios y los sindicatos, puede ser curioso, digamos, pero no lo es. Educar por la no violencia, la salud y la vida, para la construcción de un país más igualitario. Una ley para evitar la fuga ilegal de divisas, la sobrefacturación de las importaciones, la subfacturación de las exportaciones, la manipulación de la transferencia de las ganancias entre las empresas nacionales y sus filiales, y eliminar con sanciones rigurosas la acción de contrabandistas y funcionarios facilitadores de las mismas. Esto implica responsabilizar a las personas, además de las empresas. Se sanciona una empresa y su presidente tiene que pagar las consecuencias penales de estos sindicatos. Ley de transparencia contra las posibles acciones de corrupción de empresas y funcionarios que las empresas no tienen finas, bueno, es lo que estaba diciendo. Son sus titulares que lo tienen. Por lo que la ley establecerá sanciones severas a los infractorios, no, no, es el momento. Es el momento, mandalos por medias. Gracias.